Odio decírtelo yo, pero has muerto otra vez. Yo también muerto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltad sobre mí y lo lamentaréis! ¡No eres tan ágil, eh! ¡No eres tan ágil! ¡No te gustó! 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 ¡Suscríbete! ¡No llores por tu nato! ¡Pronto te reunirás con él! ¡Ese mono murió con él! ¡Molición máxima! ¡Suscríbete! ¡Desaparecer! ¡Suscríbete! Doble puntuación Venida por mí, traga tripas Yo también guardo Esto debes indicar algo Eso ha salido muy bien ¿Pero qué? ¡Eh, Misty! ¡Pasa ahí, la fregona! ¡Ponición, macha! ¡Han quedado dos laditos! ¿A qué juegas vos? ¿Estás cuidándote con nosotros o qué? ¡A instantanea! ¡Lop! ¡Adiós! ¡Veo por el empollón! Creo que sabe a Orbeza ¡Ahora! ¡Algón, señor Máxima! ¡Yo también guardo! ¡Carpintero! ¡No iba a aguantar ya mucho más! ¡Carpintero! ¡No te culpo! ¡Aquí él tengo hambre! ¡No! ¡Por favor! ¡No te culpico! ¡No te culpo! ¡No te culpo! ¡No te culpo! Hoy no ¿Estás riendo de mí? Me gustó bastante ¡Soy una puta pasada! ¡Polición máxima! ¡Ni yo puedo hacer esto mal! ¡Más que te atrasen! ¡Soy una puta pasada! ¡Ni yo lo hago! ¡Ni yo lo hago! ¿Te estás riendo de mí? ¡Dónde es tu nación! ¡Samuel! ¡Te va a hacer pagar! ¡A instantáneos! ¡Más mal! ¡Espero no estar pisándote los talones! ¡Cantapurra! ¡Confianza! ¡A instantáneos! ¡A instantáneos! ¡Adviste que te impresiono! ¡Tocado y muerto! ¡A instantáneos! ¡Adviste que te hagan la carrera! ¡Cuál es el señor máximo! ¡Ele sí se hagan! ¡Oh, mierda! ¡Cierden los asesores! ¡Otra vida! Tienes que haber sido... ¡Cierden los asesores! ¡Salta hacia la otra vida, antropófago! ¡Polición máxima! ¡Ni yo puedo hacer esto mal! ¡No te culpo! ¡También te cobré! ¡Un rompecabezas al revés! ¡Polición máxima! ¡Sobre puntuación! ¡Samuel! ¡Te va a hacer pagar! ¡Oh vaya! ¡Es que lo necesitabas! ¡No te culpo! ¡También te cobré! ¡Hoy no! ¡Esto no debe significar algo! ¡Pero qué hay! ¡Para instantánea! ¡Para instantánea! ¡Esto es fácil! ¡Ah! ¡Me va a atrapar! ¡Uh! ¡Han quedado dos daditos! ¡Uh! ¡Han quedado dos daditos! ¡Eh! ¡Más mal! ¡Espero no estar pisándote los talones! ¡Está hacerlo! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Sú uno de aquí! ¡Doble puntuación! ¡Oh, y no! ¡Aganzantane! ¡No! ¡Adiós! ¡Cierra español! ¿Te has visto? ¿Sí o no? ¡Soy la leche! ¡Háblame con el suelo! ¡Noble tu pasión! No estaba acostumbrado a ser tan enalto. ¡Soy podrás comer, subjetores! ¡Yo también cuero! ¡Esto debe significar algo! ¿Pero qué? ¡Oigo más de esos bichos que me han borrado! ¡No! 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 ¡ ¡Ay, no! ¡Advite que te impresiono! ¡Tocado y muerto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!